El oscurantismo es una actitud contraria a la educación, la difusión del conocimiento, la razón y el progreso. Una negación del conocimiento, la negativa a reconocer como verdades, cosas que han sido demostradas y o una oposición a la difusión del conocimiento al mayor número de personas posible. El oscurantismo se cita a menudo en relación con la Edad Media y la Santa Inquisición, un plan de la Iglesia Católica para fines oscuros. Al principio, la palabra oscurantismo designaba las opiniones y la doctrina de los enemigos, de la Ilustración y las personas que estaban en contra de la difusión de nuevos conocimientos y nuevas ideas entre las masas. Hoy en día, para muchos, toda religión es una creencia oscurantista. Yo soy el documentalista y esto es el oscurantismo de la Iglesia Católica, la era de la oscuridad. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la eternidad, existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. A través de la historia, el mundo ha tenido bastantes agentes del oscurantismo. Filósofos, historiadores, comandantes, guerreros, reyes, emperadores. Pero ninguno ha hecho tanto daño como el cristianismo. En concreto, la Iglesia Católica. Desde la prohibición de ciertos textos, pasando por la imposición de ciertas conductas, hasta la quema de personas que se atrevieron a cuestionar e ir en contra de los papas católicos y sus doctrinas extremistas. Para muchos, el oscurantismo comienza realmente en la Edad Media con la Santa Inquisición. Existen dos connotaciones históricas e intelectuales del oscurantismo. Uno, la restricción deliberada del conocimiento, oposición a la difusión del conocimiento. Y dos, la oscuridad deliberada, un estilo obstruoso, como la literatura y el arte, caracterizado por la vaguedad deliberada. Por tanto, un oscurantista es alguien que se opone activamente a la ilustración o el conocimiento y a las consiguientes mejoras sociales que esto pueda producir. En otras palabras, un oscurantista es una especie de anti-intelectual. Contrariamente al quinto mandamiento de la ley de Dios en su Biblia, la Iglesia Católica, en el 1095, el Papa Urbano II hizo un llamamiento a la guerra contra los musulmanes. Los ejércitos cristianos de Europa Occidental se pusieron a la carga. Un ejército de caballeros capturó Jerusalén. Se dice que masacraron a los musulmanes, hasta que las calles corrieron con sangre. Pero esto fue solo el principio. Las cruzadas continuaron hasta el 1396, marcando tres siglos de guerra e incalculable sufrimiento humano. Los católicos definitivamente no fueron la única religión involucrada en esta violencia masiva. Pero el Papa Urbano II puso en marcha todo el plan. En el siglo XVIII, los filósofos de la ilustración aplicaron el término oscurantista a cualquier enemigo de la ilustración intelectual y de la difusión liberal del conocimiento. Friedrich Nietzsche dijo, El elemento esencial del arte negro del oscurantismo no es que quiera oscurecer el entendimiento individual, sino que quiere oscurecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra idea de la existencia. Un oscurantista puede ser cualquiera, un científico, un filósofo, un fiel, un ateo, un estudiante, un youtuber, pero ninguno como la iglesia católica. El Papa Bonifacio VIII fue culpable de muchos crímenes horribles que, sumados, lo hacen parecer un sádico emperador romano. Entre otras cosas, supervisó la completa destrucción de Palestrina, una ciudad que se rindió pacíficamente. Palestrina fue completamente arrasada y el Papa Bonifacio ordenó que se pasara un arado por encima para demostrar que había sido reducida a nada más que tierra y escombros. Para celebrar sus muchos grandes logros, al Papa Bonifacio VIII le encantaba erigir estatuas de sí mismo. Toda esta barbarie provocó en la población sentimientos de horror y miedo, porque todo aquel que se opusiera a los ideales de la iglesia católica pagaría las consecuencias. De modo que, si un escritor realizaba algún ensayo, novela o cuento que a la iglesia no le gustara, aquel escritor debía ser eliminado. Si un científico descubría algo que revelara o hiciera evidente alguna mentira de la iglesia católica, era silenciado de maneras horribles. La Tierra no gira alrededor del Sol En 1610, Galileo publicó su Sidereus Nuncius, mensajero de las estrellas, que describía las sorprendentes observaciones realizadas con un nuevo telescopio, incluidas las lunas galileanas de Júpiter. A través de estas y otras observaciones posteriores, como las fases de Venus, Galileo promovió la teoría heliocéntrica que Nicolás Copérnico publicó en 1543. Los descubrimientos de Galileo contaron con la oposición de la iglesia católica, y en 1616, la Inquisición declaró el heliocentrismo Formalmente herético. Los libros heliocéntricos fueron prohibidos, y se ordenó a Galileo que se abstuviera de enseñar o defender las ideas heliocéntricas. La enemiga de la iglesia Puede que conozcas a Juana de Arco, pero la iglesia no siempre la tuvo en tan alta estima. De hecho, en un momento dado, Juana de Arco fue el enemigo número uno de la iglesia católica. En 1429, Juana de Arco, de 17 años, creyendo que Dios le había hablado, instigó un levantamiento para sacar a los ingleses de Francia. Pero algunos católicos de alto poder que simpatizaban con los ingleses no estuvieron contentos. El rey francés Carlos VII aceptó sabiamente la ayuda de Juana en su lucha contra los ingleses, y juntos ganaron algunas batallas importantes. Cuando Juana fue capturada, Carlos VII, inseguro de confiar en ella como emisaria de Dios, la entregó a la iglesia, que hizo lo que mejor sabían hacer los católicos, juzgarla por herejía sin pruebas. Para hacer las cosas más ridículas, a Juana se le negó el consejo, lo que iba en contra de las reglas de la iglesia. A pesar de ello, es famosa por haber permanecido fría, tranquila y llena de integridad durante todo el juicio. ¿Qué mena William Tyndale? El erudito William Tyndale se escondió para traducir la Biblia al inglés, para que todas las personas pudieran leerla por sí mismas. Pero la iglesia no estuvo contenta con esto, y cuando se introdujeron copias de los textos de contrabando en Europa, las autoridades católicas exigieron que todos los libros se quemaran. ¿Y qué pasó con Tyndale? Fue capturado, juzgado por herejía por atreverse a traducir la Biblia, y quemado en la hoguera. Cuando las autoridades eclesiásticas decidieron que la impresión de las Biblias en inglés estaba bien, tomaron mucho de la traducción de Tyndale, y nunca se disculparon. Este es el segundo tipo de oscurantismo, el que denota que el conocimiento es abstruso, es decir, difícil de comprender. La iglesia católica no quería que la gente común pudiera leer la Biblia en casa para estudiarla, y comprender sus textos. Por ello, las Biblias no eran distribuidas entre la gente, y normalmente se conservaban en lenguas que la gente no podía entender. El cadáver de John Wycliffe El cadáver de John Wycliffe El famoso teólogo inglés y crítico de la iglesia, John Wycliffe fue un precursor de la Reforma. Entre sus muchas críticas estaba la creencia de que la iglesia debía renunciar a sus posesiones mundanas. Como se pueden imaginar, esta no era una idea que a la iglesia le gustara. Wycliffe también promovió y trabajó en la primera traducción de la Biblia al inglés, con la esperanza de dar a la gente acceso directo a la Palabra de Dios. Una vez más, no era una idea divertida para la iglesia, a la que le gustaba su monopolio del poder. William Courtney, arzobispo de Canterbury, tomó medidas contra Wycliffe después de retirarse. Los escritos de Wycliffe fueron prohibidos en ciertas áreas, pero no terminó ahí. Ni siquiera terminó cuando Wycliffe murió de un ataque al corazón en 1384. En cambio, en 1415, 31 años después de su muerte, el concilio de Constanza declaró a Wycliffe hereje. No solo ordenó la quema de sus libros, sino también la exhumación y quema de su cadáver. Y tardaron 12 años en hacerlo. Así es que 43 años después de la muerte de Wycliffe, su cadáver fue exhumado, quemado y sus cenizas arrojadas al río Swift. Estas y muchas otras historias dejan en claro que el mayor oscurantista de la historia de la humanidad ha sido la iglesia católica. Y si, probablemente yo también sea considerado un hereje por hacer este video y difundir aquello que otros, no solo la iglesia católica, no quieren que todos nosotros lleguemos a conocer. Yo soy el documentalista y esto fue El oscurantismo de la iglesia católica La era de la oscuridad El tema de los ángeles ha fascinado durante mucho tiempo a la humanidad, no solo a los creyentes, sino también a los incrédulos. Y no solo a los creyentes dedicados y empeñados en el crecimiento espiritual, sino también a los que tienen curiosidad por este tema. El propósito del video del día de hoy es dar una visión general, esencial, de lo que el ser humano cree que Dios quiere dar a conocer sobre los ángeles, basándose en lo que realmente contiene la palabra de la Biblia. El propósito, la creación y la naturaleza de los ángeles. Es importante recordar que los ángeles, a pesar de su superioridad temporal sobre la humanidad, también son criaturas. De acuerdo a la Biblia, Dios, el creador del universo, del tiempo y del espacio, existía y existe antes del universo y fuera del universo. Los ángeles, en cambio, como criaturas, solo pueden existir dentro de la creación y, por tanto, están sujetos al tiempo y al espacio de esta creación, mas no de esta dimensión. Aunque sus capacidades superan actualmente a las de los seres humanos, siguen siendo consiervos de Dios y están subordinados a Él en todos los sentidos. Salmo 90, 2 Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, que creó el universo y todo lo que hay en él y que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por nuestras manos, ni es atendido por las manos de los hombres. Al contrario, Él es quien nos da la vida y el aliento y todo lo demás. El propósito de Dios al crear a los ángeles y a la humanidad es para su gloria y nuestro bien. En la Biblia dice que Dios es el alfarero y todas sus criaturas somos el barro, creado para la alabanza de su gloria y su gloria la alabaremos en ese día de la eternidad y para siempre. Esto no solo nos incluye a nosotros los humanos, sino también a los ángeles. La creación de los ángeles En algún momento no revelado después de la creación de los cielos y la tierra, Dios creó a los ángeles. Este acontecimiento tuvo lugar después de la creación original, ex nihilo, es decir, de la nada, del universo descrita en Génesis 1.1 y antes de la restauración de la tierra que siguió al juicio final de Dios sobre el universo a causa de la rebelión de Satanás. Dios creó a todo el género angélico en ese momento, incluyendo a Satanás y a todos los que finalmente se rebelarían contra él. Aunque claro, Dios como todo lo sabe y todo lo ve, ya sabía que Satanás se rebelaría contra él. Así es que el diablo no es tan culpable después de todo. Pero eso es algo que ya hemos visto en el video de Mastemá, el castigador de Dios, y que también analizaremos en futuros videos. Y fue así que todos los ángeles fueron creados originalmente como santos. Dios dio a cada uno de ellos deberes distintos y dominios definidos en los que ejercer una autoridad específica delegada por él. La naturaleza de los ángeles Los ángeles son seres finitos. Como seres creados, los ángeles dependen de un tiempo y de un espacio. Aunque estos no son los mismos que los de los seres humanos. Además, los ángeles son más poderosos y conocedores que la humanidad. No son omniscientes. Mateo 24.36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. No son omnipotentes. Romanos 8.38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No son omnipresentes. Éxodo 23.20 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Los ángeles son finitos en número. A menudo se describe a los ángeles como la hueste del cielo y se les compara con las innumerables estrellas. Pero aunque son un grupo altamente organizado y bastante numeroso, debe entenderse que no son infinitos en número, por muy grande que sea ese número no revelado. Apocalipsis 5.11 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Los ángeles no están sujetos a la muerte. Lucas 20.36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no se reproducen. Marcos 12.25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles son diferentes de los seres humanos en aspectos significativos. Por ejemplo, los ángeles no envejecen. Ni tienen hambre, ni se cansan. Por tanto, los ángeles no están sujetos a muchas de las restricciones materiales más evidentes que limitan a la actividad humana y son, en su mayor parte, completamente invisibles para nosotros. No obstante, los ángeles pueden aparecer a veces en forma corporal y también pueden afectar al mundo material con gran poder. Los ángeles son similares a los seres humanos en aspectos significativos. Al igual que los seres humanos, los ángeles poseen personalidad e individualidad. Y al igual que nosotros, han sido creados para servir y adorar a Dios para su gloria. Los ángeles son temporalmente superiores a la humanidad. En términos de poder y capacidad, la actual superioridad angélica sobre la humanidad es evidente en todos los pasajes de las escrituras en los que se les describe. Esta superioridad angélica actual se extiende significativamente también al ámbito de la longevidad. Mientras que la humanidad disfruta de una residencia secuencial en la Tierra, generación tras generación, el género angélico ha estado experimentando una existencia continua en el cielo, incluso antes de la creación del hombre. Esta longevidad, combinada con el hecho de que los ángeles, aunque son criaturas como el hombre, no están sujetos en el mismo grado a las restricciones y necesidades de tiempo y espacio que agobian a la humanidad, contribuye sin duda también a su conocimiento y sabidurías superiores. Por tanto, por su propia esencia, la naturaleza angélica es superior a nuestra actual naturaleza humana terrenal, en cuanto a apariencia, intelecto, poder, movilidad y autoridad. Los ángeles son muy conscientes de los asuntos humanos. La implicación de los seres angélicos en los asuntos humanos forma parte de su papel en la promoción, o en el caso de los ángeles caídos, en la oposición del plan de Dios para la historia de la humanidad. Sin embargo, a un nivel más personal, los ángeles también parecen estar muy interesados en observar el comportamiento humano en general, y el desarrollo del plan de Dios en particular. Estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús. Estuvieron presentes en su tentación, en su resurrección, en su ascensión, y en su regreso. Lo que pone de manifiesto el interés de los ángeles en la fase más crucial del plan de Dios, es decir, la vida y la obra del Mesías. Mediante la observación, los ángeles aprenden, para su alegría en el caso de los ángeles elegidos, para su tristeza en el caso de los ángeles caídos, sobre la sabiduría, el poder, la gracia y la misericordia de Dios. No hay que adorar ni faltar al respeto a los ángeles. En cualquier debate sobre los ángeles, es importante a tener en cuenta tanto su superioridad actual, como su eventual subordinación a nosotros. No se debe faltar el respeto a los ángeles, pero tampoco se les debe adorar. Esto es especialmente importante en relación con los ángeles caídos. Dios contrarresta sus esfuerzos malignos con el trabajo y las ministraciones de sus santos ángeles elegidos. Por lo tanto, aunque debemos tener un sano respeto por el adversario y su potencial para oponerse a nosotros, no debemos aterrorizarnos excesivamente por él y sus secuaces. Y aunque debemos ser conscientes y apreciar la función positiva de los ángeles elegidos en nuestro favor, no debemos fijarnos excesivamente en ellos, especialmente porque tanto sus personas como su trabajo son invisibles para nosotros. En ningún caso debemos ir más allá de lo que está permitido, ya sea por un miedo excesivo a la influencia satánica o por la fascinación desorbitada por las ministraciones de los santos ángeles. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Por qué creó Dios a los ángeles? Se dice que los demonios, los íncubos, los súcubos e incluso los extraterrestres atraían a las personas mientras dormían con la promesa de placeres sexuales. Una vez que las víctimas estaban inconscientes, podían utilizarlas para todo tipo de actos malvados, como comer su carne, beber su sangre e incluso fecundar a las mujeres. En la mayoría de las culturas, los demonios se asocian comúnmente con el pecado, el mal y la inmoralidad sexual. Como resultado, mucha gente creía que los demonios podían utilizar sus poderes para hacer que la gente cometiera actos sexuales considerados antinaturales. Yo soy el documentalista y esto es 6 demonios sexuales que podrían atacarte de noche. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la perdedad, existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1 Popo Bawa Se dice que Popo Bawa, que significa ala de murciélago en Swahili, es una criatura gigante, un demonio parecido a un murciélago, con un ojo y un miembro muy grande. Se dice que acecha a los hombres y mujeres en Zanzibar, África y las islas circundantes. Este demonio tiene la capacidad de cambiar de forma, adoptando a menudo la forma de un ser humano de un animal. Suele visitar los hogares por la noche y no discrimina a hombres y mujeres, a menudo, sodomizando a toda una familia antes de seguir adelante. El Popo Bawa advierte a las víctimas de que deben informar a otros del ataque o se arriesgan a que vuelva. El Popo Bawa apareció por primera vez en la isla de Pemba en 1965 y se ha informado de avistamientos hasta el día de hoy. Hay varias teorías diferentes sobre el origen del Popo Bawa. Algunos dicen que es un espíritu furioso creado por un jeque para vengarse de sus vecinos. Hace algunos años, el investigador Benjamin Radford investigó al Popo Bawa y descubrió que sus raíces estaban en el islam, la religión dominante de la zona. Según Radford, se dice que sostener o recitar el Corán mantiene a raya a los Popo Bawa. Del mismo modo que se dice que la Biblia disipa a los demonios cristianos. Otros argumentan que el Popo Bawa es una memoria social articulada de los horrores de la esclavitud. La forma en que se dice que el Popo Bawa sodomiza a sus víctimas puede tener también algo que ver con el hecho de que la homosexualidad sigue siendo ilegal en Zanzibar. Número 2 Sucubos e Incubos Ya hemos hablado acerca de ellos en este canal. Son demonios sexuales, quizás los más conocidos. El Sucubo es un demonio femenino que adopta la forma de una atractiva y seductora mujer para seducir a los hombres. En general, se cree que la leyenda del Sucubo surgió debido a la preocupación medieval por el pecado, especialmente los pecados sexuales de las mujeres. La versión masculina del Sucubo es el Incubo. Al igual que su homólogo femenino, el Incubo drena la fuerza y la energía vital de sus víctimas. A diferencia del Sucubo, el Incubo fecunda a sus víctimas con otro Incubo. La víctima dará a luz al bebé, pero éste nacerá en circunstancias extrañas. Después, hacia los 7 años, el niño parecerá comportarse normalmente, pero será muy atractivo e inteligente. Según algunas leyendas, el Mago Merlín es el producto de un padre Incubo y una madre humana. Algunos creen que también la Virgen María fue desflorada por un Incubo. Muchos creen que los Incubos surgieron muy probablemente como shivo expiatorio de las violaciones y agresiones sexuales. Lo más probable es que tanto la víctima como el violador encontraran más fácil explicar el ataque de forma sobrenatural que enfrentarse a la verdad. Número 3. Lilu. El folclor judío habla de Lilu, un demonio que visita a las mujeres mientras duermen. Su homólogo femenino es Lilin. Esos demonios eran una fuente particular de ansiedad para las madres, porque eran conocidos por secuestrar a los niños. Ardatlili era otro Sucubo que visitaba a los hombres por la noche para continuar su carrera demoníaca. El íncubo era Irdulili, que visitaba a las mujeres humanas para asegurarse de que produjeran su descendencia. Se dice que en las regiones del norte de Hungría vive una criatura llamada Lidark o Luzberg, según la región. Nace el primer huevo de una gallina negra y se dice que suele esconderse en los bolsillos de la gente. Entra en las casas de sus víctimas por el ojo de la cerradura. Una vez dentro, el Lidark se transforma en un ser humano, a menudo adoptando la forma de un pariente muerto de la víctima prevista. Viola a su víctima y luego ensucia mucho la casa antes de marcharse. Algunos informes dicen que Lidark se encariña con sus víctimas y nunca se va. Se puede exorcizar al Lidark sellándolo dentro del hueco de un árbol o convenciéndolo de que realice una tarea casi imposible, como llevar agua con un cubo lleno de agujeros. Incluso hoy en día, es habitual que los niños húngaros pisen los huevos sacados de una gallina negra o los dejen en los umbrales de las puertas para causar travesuras. Número 5. Mare. Una yegua, conocida como Mare, Mara o Mora, es un espíritu maligno o duende en el folclore germánico, que cabalga sobre el pecho de la gente mientras duerme, provocando malos sueños, pesadillas aterradoras. La Mare está atestiguada ya en la saga nórdica Inglinga del siglo XIII, pero es probable que la creencia en sí sea considerablemente más antigua. La Mare suele ser similar a las criaturas míticas Sucubos e Incubos y probablemente se inspiró en la parálisis del sueño. También se creía que la Mara montaba sobre los hombres como si fueran caballos, lo que los dejaba exhaustos y cubiertos de sudor por la mañana. También podía enredar el pelo del hombre o la bestia dormida, lo que daba lugar a Marelox, llamados también Marflator, Trenzas de Yegua o Martobor, Enredos de Yegua. La creencia se originó probablemente como explicación del fenómeno de la trenza polaca, una enfermedad del cabello. Según el autor e investigador Paul Deberaux, los Mara incluían a las brujas que adoptaban la forma de animales cuando sus espíritus salían mientras estaban en trance. Número 6. Alp. Procedente del folclore teutón o alemán, un alp es una pequeña criatura parecida a un elfo que, según se dice, se subía en el pecho de la víctima dormida. Y se convertía en una fina niebla y entraba en el cuerpo a través de las fosas nasales, la boca o la vagina. Una vez dentro, el alp tenía la capacidad de controlar los sueños de su víctima, creando horribles pesadillas. Las víctimas decían tener una sensación de falta de aliento al despertar, lo que puede ser una de las primeras explicaciones de la apnea y otros trastornos del sueño en personas que no deberían tenerlo. Yo soy el documentalista y esto fue 6 demonios sexuales que podrían atacarte de noche. La Biblia dice mucho sobre el dinero. La riqueza es necesaria para la supervivencia. Para comer, dormir cómodamente y mantenerte sano, necesitarás algún tipo de moneda. Desear dinero no es malo. El problema viene cuando esto se convierte en algo desmedido. Cuando se habla de una acumulación exagerada o del manejo que se le da a esa riqueza. No es lo mismo usar el dinero para ayudar al pobre que para financiar una guerra. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 Manda a los que son ricos en este mundo presente, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inciertas, sino que pongan su esperanza en Dios. Que nos provee ricamente de todo para nuestro disfrute. Ordenales que hagan el bien, que sean ricos en buenas acciones y que sean generosos y estén dispuestos a compartir. De este modo, acumularán un tesoro como base firme para la edad venidera. De modo que puedan apoderarse de la vida que es verdaderamente vida. En este versículo, las cosas son muy claras. Se nos insta a que cuando tengamos algo de riqueza, seamos considerados con aquellos que no la tienen. Y que estemos dispuestos a compartir nuestra dicha con los demás. La advertencia de Pablo a los que quieren ser ricos con dinero. Puede haber personas ricas en las cosas que pertenecen a la vida presente. Pero estas cosas, aunque sean para nuestro disfrute, solo pertenecen a esta época presente. Y, por tanto, son inciertas. Por tanto, los ricos deben mantener sus posesiones con holgura. No depositando su esperanza en ellas, sino siendo generosos con ellas, utilizándolas para buenas obras. Su esperanza debe estar puesta en Dios. Y sus riquezas deben utilizarse para acumular tesoros para el futuro. Para la vida que es la verdadera vida. Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores. O bien, odias a uno y amas al otro. O bien, te dedicas a uno y desprecias al otro. No puedes servir a la vez a Dios y al dinero. Mateo 6.24 Mateo 6.24 quiere decir que no debemos permitir que la riqueza se convierta en nuestra prioridad. No debemos dejarnos cegar por el dinero ni permitir que gobierne nuestras vidas. Mateo 19.21-24 Al oír esto, el joven se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. También os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Jesús dice que es difícil, mas no imposible, que los ricos entren en el cielo. Esto es debido a que la mayoría de las personas que son ricas no comparten su riqueza con los demás. Poseen un ego exagerado y ven a los otros con desprecio y soberbia. Si bien esto no es cierto en todos los casos, si lo es en la mayoría. De esta forma, la Biblia nos invita a que cuando obtengamos algo de riqueza, tomemos parte de esta y la usemos para hacer el bien. Ayudando al pobre, al enfermo, al que no tiene techo o al necesitado. Marcos 4.19 Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. A veces las personas se ven corrompidas por la ambición y el deseo de poseer riqueza, llegan a mentir e incluso a cometer acciones viles. Proverbios 23.4-5 No te desgastes para hacerte rico, no confíes en tu propia astucia, echa solo una mirada a las riquezas y desaparecerán, porque seguramente les saldrán alas y volarán hacia el cielo como un águila. Esto es especialmente cierto en el sentido de que el dinero cada vez vale menos, que las inversiones se pueden venir abajo o simplemente cualquier tipo de desgracia puede provocar que nuestro dinero desaparezca. El dinero va y viene, pero las cosas que verdaderamente importan son las cosas del corazón. Santiago 5.1-3 Advertencia a los ricos opresores Ahora escuchad, ricos, llorad y lamentad la miseria que se os viene encima. Vuestras riquezas se han podrido y las polillas se han comido vuestros vestidos. Vuestro oro y vuestra plata están corroídos. Su corrosión testificará contra vosotros y comerá vuestra carne como el fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Todos conocemos a alguien rico y empoderado que trata mal a sus empleados, que exige el trabajo pero lo recompensa injustamente. A este tipo de personas, dice la Biblia, les espera la miseria. Proverbios 11.28 Los que confían en sus riquezas caerán, pero el justo prosperará como una hoja verde. Esto nos recuerda a la famosa frase, el dinero no compra la felicidad. Si bien el dinero es importante, no lo es más que la familia, los amigos, el amor, la bondad, la humildad y muchos otros tesoros espirituales, que son los que verdaderamente nos vuelven dichosos. Eclesiastes 5.10 Pierden el tiempo intentando obtener riqueza material, cuando lo que realmente debemos hacer es acumular tesoros en el cielo. Mateo 6.19.21 Tesoros en el cielo No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el lorinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el lorinco rompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La forma en que podemos y debemos acumular tesoros en el cielo es muy fácil. De hecho, podemos convertir nuestra riqueza material aquí en la tierra en riqueza espiritual allá en el cielo, ayudando al pobre, al necesitado o al mendigo. Visitando al enfermo, siendo justos, agradando a Dios, usando nuestra riqueza material para hacer el bien y combatir el mal. Los antiguos judíos creían que cuando alguien daba limosnas a los pobres, acumulaban tesoros en los cielos. Existe una famosa leyenda de un cierto rey, Isates Bar Monobás de Adi Avena, que se convirtió al judaísmo. Isates distribuyó todos sus tesoros entre los pobres el año del hambre. Sus hermanos le mandaron un recado para decirle, Tus padres añadieron nuevos tesoros a los que habían heredado de sus padres, pero tú has perdido tus tesoros y los suyos. Y él les contestó, Mis padres reunieron tesoros para aquí abajo, pero yo los he reunido para arriba. Ellos almacenaron tesoros en un sitio sobre el que puede gobernar el poder humano, pero yo los he almacenado en un lugar sobre el que no puede gobernar el poder humano. Mis padres coleccionaron tesoros que no producen ningún interés, pero yo he reunido tesoros que sí lo producen. Mis padres juntaron tesoros de dinero, pero yo los he allegado de almas. Mis padres reunieron tesoros para otros, pero yo los he reunido para mí. Mis padres juntaron tesoros en este mundo, pero yo los he juntado para el mundo por venir. Primera de Juan 2, 15 al 17 Sobre no amar al mundo No améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. Esta parte de la Biblia es un poco confusa, pues nos insta a que no amemos al mundo ni nada de lo que hay en él. Esto es un problema, porque la Biblia nos dice que Jesús ordena que nos amemos los unos a los otros. Entonces aquí encontramos una contradicción bíblica muy importante. Sin embargo, como seguramente ya lo sabes, no me importa que los fanáticos creyentes digan que soy un hereje cuando modifico las sagradas escrituras. Así es que, las voy a modificar otra vez para poder explicarlas e interpretarlas correctamente. Cuando se nos dice, no améis al mundo, no se refiere al mundo en sí, sino a lo mundano. ¿Y qué es lo mundano? Lo mundano es todo aquello que pertenece a este mundo y que no podremos llevarnos con nosotros después de la muerte. La expresión mundano es de origen latín y proviene del adjetivo mundanus o mundani. La referida palabra indica lo perteneciente o procedente del mundo, es decir, lo terrenal en contraposición a lo espiritual. Una persona mundana se distingue por ser frívola, superficial, por poseer diversos conocimientos, experiencias y culturas, debido a la realización de numerosos viajes, disfrutando del placer carnal o terrenal. En conclusión, Una persona mundana es aficionada a los placeres, lujo o vanidades del mundo. La persona mundana es aquella que no actúa, no siente ni habla de acuerdo con la ley o las enseñanzas de Dios, ya que su forma de vivir está unida a lo material, dejando a un lado lo espiritual. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué dice Dios acerca del dinero? Soy de Dios. Existen personas que han puesto su atención en las creencias huicanas y las han abrazado. Hoy en día, un huicano es básicamente una persona que honra a la tierra, pura proteger la naturaleza, abrazar y tolerar las muchas y variadas diferencias de la humanidad, y que toma ciertos aspectos del antiguo paganismo para crear una nueva perspectiva, a partir de la antigua religión. Estas personas se han declarado a sí mismas como brujas, con todos los atributos, rituales y dramas asociados a las brujas y a la brujería. Las brujas han sido un elemento de interés para los programas de televisión, las películas y los libros durante muchos años, apareciendo tanto como personas buenas, como malas. Sin embargo, como sabemos todos en este canal, las brujas también han existido en el mundo desde el principio de los tiempos como sanadoras, psíquicas, sabias y astutas, y, según muchos, como compañeras del propio Satanás. Yo soy el documentalista y esto es Bruja Blanca vs. Bruja Negra Desde las sombras hasta la luz Desde el misterio y la intriga Canto temas tabú Y descubrí en medio de la perdedad Existen muños paralelos Y a través de mis errores conocí la humildad Haciendo un pacto con el cielo Yo soy El documentalista Brujería Blanca y Negra Una bruja puede realizar tanto actos buenos como perjudiciales. En un tiempo, a estas personas se las conocía como brujas grises. Pero este término ha dejado de utilizarse con el paso de los años. Las brujas que practican la magia buena son conocidas como Brujas Blancas Y aquellas que practican la magia maligna Son conocidas como Brujas Negras ¿Por qué hay en el mundo más brujas que brujos? En tiempos antiguos, las mujeres tenían pocos privilegios y pocos medios para hacer valer sus derechos, por lo que la brujería podía ser una posibilidad muy tentadora. La magia maligna parece haber sido el arma de los débiles, de las mujeres y de las personas en posiciones sociales más bajas que no podían atrapar a sus adversarios por medios legales. En otras culturas indígenas, las brujas y los chamanes del poder también eran mujeres. Ciertamente había practicantes de las artes negras y no todas las personas acusadas de brujería eran inocentes del crimen. Existieron brujas como Canidia y Ericto, de quienes por supuesto hablaremos en otros videos, que no quisieron ser otra cosa que practicantes de las artes negras, orgullosas de ser temidas y odiadas. Bruja Blanca Las brujas blancas son aquellos hombres o mujeres a los que se denomina brujas de seto, mujeres sabias y hombres astutos. Tienen muchos de los mismos talentos y poderes que sus homólogos malvados, pero no utilizan sus hechizos para dañar o crear el mal, sino para ayudar a las personas en sus enfermedades. Corazones rotos o para localizar objetos perdidos. También son capaces de identificar a las brujas malvadas. Las brujas blancas eran miembros importantes de la sociedad y cada pueblo tenía una. Se las respetaba, pero también se las temía. Porque obviamente tenían profundas conexiones con el mundo de los espíritus y lo desconocido. La gente creía que las brujas blancas eran enseñadas por Dios. O que eran ayudadas por ángeles. O incluso, que poseían alguna divinidad propia, en lugar de las criaturas diabólicas condenadas por el clero. Sin embargo, al igual que los chamanes de las culturas nativas americanas, caminan por una línea muy fina. El clérigo del siglo XV, Bernardino de Siena, burró esa línea, creando la mentalidad de cazador de brujas que hizo que se quemaran todo tipo de brujas, tanto buenas como malas, tanto blancas como negras. En 1427, Bernardino pronunció un sermón en el que condenaba el uso de los amuletos y la adivinación, diciendo que las personas que practicaban tales cosas eran culpables de renunciar a Dios y adorar al diablo. Bruja negra A la bruja malvada se le conoce normalmente como la bruja negra que practica la magia negra. La bruja negra ha sido una figura importante en la mitología y el folclor desde los tiempos bíblicos. Entre los textos médicos del Asur neoasirio y de Nínive, hay grandes tablillas con variadas recetas contra la brujería. Todos los diversos antídotos podrían clasificarse como hechizos de magia por derecho propio. Las piedras protectoras, las hierbas, el hueso de un muerto y el riñón de un cordero joven se mezclaban con ciertos conjuros breves y se prescribían como una forma de curarse del embrujo o de evitar ese destino. La bruja negra no se diferenciaba mucho del astuto en la práctica, aunque, en cuanto a la percepción, cualquier acto podía ser considerado malo por alguien que no se beneficiara de él. La participación de la bruja del seto en la magia del amor podía ser considerada brujería maléfica por la persona que quedara fuera de la ecuación. Sin embargo, con el tiempo, todas las formas de magia se consideraron negras y, tanto si la bruja perjudicaba a otras personas como si no, merecía morir por su deslealtad a Dios. El concepto de culto ritual al diablo fue introducido por la iglesia católica, que rápidamente creó una gran cantidad de material sobre demonología, la identificación de la bruja negra y cómo perseguirlas. Los orígenes de esta nueva noción de brujería nunca se han descubierto, aunque suele pensarse que se encuentran en la reacción de la iglesia a las tendencias maniqueas y, por tanto, de adoración al diablo. Aunque ciertamente había hombres astutos y mujeres sabias, y tipos chamánicos que practicaban la magia maligna, fue la iglesia la que realmente creó el estereotipo de la bruja negra y el mito de un pacto satánico y fue responsable de los continuos asesinatos de brujas. De este modo, la iglesia se hizo experta en reelaborar las tradiciones para crear una intrincada mitología de brujas controladas por el diablo, empeñadas en la destrucción de la bondad y de Dios. Esto ha continuado en los tiempos contemporáneos, mediante las enseñanzas de los misioneros y la perversión intencionada de las religiones y sistemas de creencias indígenas. Conclusión La bruja es una entidad antigua en la tierra. Lo más probable es que la bruja fuera una líder religiosa de un grupo de personas que luchaban en su entorno para sobrevivir. La bruja comprendía el mundo natural que la rodeaba, así como aquellos sucesos inexplicables que siempre perseguían al hombre, como las enfermedades, las muertes inesperadas, la escasez de alimentos y los cambios climáticos. La bruja era el vínculo entre el hombre y los diversos dioses y diosas que poblaban su panteón. Cuando las creencias paganas cayeron ante los ejércitos cristianos y la Inquisición, la bruja ya no pudo funcionar como antes. Aunque seguían conservando sus conocimientos herbales y médicos, así como sus diversos rituales y hechizos para ayudar a manipular los acontecimientos, se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad y se convirtieron en parias de la mayor parte de la sociedad. No cabe duda de que muchas de estas mujeres actuaron en su propio beneficio y no en el de su pueblo. Y no hay duda de que muchas eran, de hecho, malvadas y que practicaban la magia negra. Estas mujeres provocaron la ira de la población local y a menudo sufrieron el destino extremo de la muerte por sus actos. Pero algunos más, como la bruja blanca, el hombre astuto y la mujer sabia, siguieron existiendo y haciendo su magia para el bien. Evidentemente, la bruja tenía una naturaleza dual, como todo lo que existe. Son una mezcla de lo bueno y lo malo, de lo blanco y lo negro. Yo soy el documentalista y esto fue Bruja Blanca vs Bruja Negra. Los ángeles fueron creados como mensajeros de Dios. Las escrituras revelan que Dios creó nueve órdenes de ángeles. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potencias, virtudes, arcángeles y ángeles. De este orden salen los conocidos siete arcángeles que incluyen a Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raquel, Sariel y el caído Lucifer. El octavo coro, los arcángeles. Los siete ángeles que estaban delante de Dios en el apocalipsis son considerados como arcángeles. Aunque se está de acuerdo en que había siete arcángeles, ha habido cierto debate sobre quiénes eran estos siete. La mayoría de los relatos nombran a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los tres restantes son generalmente elegidos entre Metatrón, Remiel, Sariel, Anael, Raguel y Rasiel. Los arcángeles son los mensajeros divinos entre los humanos y Dios. De los nueve coros, los arcángeles son probablemente los más conocidos por nosotros. Son los combatientes de los hijos de la oscuridad. Rafael. El nombre de este arcángel, Rafael, es igual a Dios ha curado. No aparece en las escrituras hebreas y en la Septuaginta, solo en el libro de Tobías. Aquí aparece por primera vez disfrazado de forma humana como compañero de viaje del joven Tobías, haciéndose llamar a Sarías, hijo del gran Ananías. En la historia del viaje aventurero durante el cual la influencia protectora del ángel se muestra de muchas maneras, incluyendo la atadura en el desierto del Alto Egipto, del demonio que había matado previamente a siete maridos de Sara. Tras el regreso y la curación de la ceguera del anciano Tobías, a Sarías se da a conocer como el ángel Rafael, uno de los siete que están delante del Señor. De estos siete arcángeles que aparecen en la angelología del judaísmo postexílico, solo tres, Gabriel, Miguel y Rafael, son mencionados en las escrituras canónicas. Los otros, según el libro de Enoch, son Uriel, Raguel, Sariel y Jerameel. Mientras que, de otras fuentes apócrifas, obtenemos los nombres variantes de Isidquiel, Anahel y Kefrarel, en lugar de los tres últimos de la otra lista. En cuanto a las funciones atribuidas a Rafael, tenemos poco más que su declaración a Tobías. En Tobías 12, de que cuando este último estaba ocupado en sus obras de misericordia y caridad, Rafael ofreció su oración al Señor, que fue enviado por el Señor para sanarlo de su ceguera y para liberar a Sara, la esposa de su hijo, de un demonio. La categoría judía de los arcángeles es reconocida en el Nuevo Testamento, pero solo Gabriel y Miguel son mencionados por su nombre. Muchos comentaristas, sin embargo, identifican a Rafael como el ángel del Señor, mencionado en Juan 5. Esta conjetura se basa tanto en el significado del nombre como en el papel curativo, atribuido a Rafael en el libro de Tobías. La iglesia asigna la fiesta de San Rafael al 24 de octubre. Los himnos del oficio recuerdan el poder curativo del arcángel y su victoria sobre el demonio. La epístola de la misa está tomada del capítulo duodécimo de Tobías, y el evangelio de Juan 5, 1 al 4, que se refiere a un estanque donde la multitud de enfermos yacía esperando el movimiento del agua. Pues un ángel del Señor descendía en ciertos momentos al estanque, y el agua se movía, y el que bajaba primero al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. De esta manera, la conjetura de los comentaristas antes mencionados queda confirmada por la liturgia oficial de la iglesia. Rafael, Dios ha curado, o el brillante que cura. Aunque es un arcángel, Rafael también se menciona como miembro de otras órdenes celestiales. Se le ha atribuido ser el jefe de las virtudes, aunque ese rango también se le ha dado a Miguel, y también se le puede considerar el jefe de los ángeles guardianes. También en su papel de sanador, Rafael es quien alivia el dolor de Abraham tras su circuncisión, y cura el muslo de Jacob, después de que éste lucha contra otro ángel. También se le considera patrono de las ciencias, así como de la medicina. Además, enseñó a Noé cómo construir el arca antes del diluvio, y mostró a Salomón cómo atar a los demonios, para que trabajaran como esclavos cuando se construyera el templo de Salomón. A menudo, se representa a Rafael llevando un bastón de peregrino. Rafael es el vigilante del norte, también conocido como el planeta principal de la salud, la larga vida y la buena fortuna. Conocido también como el gran médico, situado en Leo lateralmente. Conocido también como Regulus o Corleonis o Calv al-Assad. Corazón de León o Corazón del Rey en Leo. Rafael está asociado con el elemento aire. Rige el día miércoles y el planeta mercurio. Rige el árbol de la vida. Sefirá 8. Od. Esplendor. Sus colores son el azul celeste y dorado. Este arcángel está sobre los espíritus de los hombres, también llamado San Rafael. Es el resplandeciente que cura. Su símbolo es el sol. Rafael protege a los viajeros y cura a los enfermos y heridos, ya que Dios le ha concedido el don de la curación. Aunque Rafael es también el ángel de la ciencia y el conocimiento, es igualmente conocido por ser encantador y divertido. El nombre de Rafael significa Dios ha curado o la medicina de Dios. Servicio a la vida. Curación del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Inspiración para el estudio y la práctica de la música, las matemáticas, la ciencia y la medicina tradicional y alternativa. Satisfacción de las necesidades físicas, como la comida, la ropa, la vivienda y las herramientas de trabajo. Reparación de desavenencias entre naciones. Inspiración para nuevas curas de nuevas enfermedades. Yo soy el documentalista. Y esto fue Ángeles de la Guarda. Rafael, el sanador de Dios. Música existe un libro antiguo cuyo contenido podría ser capaz de cambiar al mundo con información datos y revelaciones que harían que cualquier persona que llegase a comprender lo que ahí se cuenta se convirtiera en un eminente sabio estos textos han trascendido hasta nuestros días pero sólo un puñado de personas y estudiosos guardan con recelo y cuidado sus secretos se trata de un libro que estudiaba ni nada más ni menos que el mismísimo hijo de dios jesús de nazaret jesús jamás leyó la biblia tal y como la conocemos en aquellos tiempos no existía el debate sobre qué biblia era la correcta o cual era la más fidedigna el nuevo testamento aún no se había inventado y el antiguo testamento no era conocido como tal sino que se le llamaba de otras formas contendría este libro los secretos para obtener el poder de dios tal y como jesús lo hacía sería este libro la clave para poder entender los secretos del universo porque hay quienes guardan sus secretos y yo soy el documentalista y esto es la tora el libro que jesús leía y estudiaba desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga tocando temas también y descubrí en medio de la perdida existen niños paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista el nombre tora puede tener una multitud de significados como instrucción ley o enseñanza a menudo se interpreta erróneamente que la tora representa la biblia hebrea pero en realidad solo abarca los cinco primeros libros conocidos como el pentateuco de un total de 24 mientras que algunos consideran que la tora representa toda la narrativa de la biblia hebrea otros asocian el título con toda la gama de literatura práctica y enseñanzas religiosas judías así es jesús no era cristiano jesús era judío por lo tanto él estudiaba textos judíos los que consideran que la tora es la totalidad de las prácticas judías la denominan específicamente tora oral aunque la naturaleza exacta de la tora puede ser objeto de debate entre los practicantes de la fe judía todos están de acuerdo en que el objetivo principal de la tora es divulgar la herencia del pueblo judío y las formas de vida que dios le ha atribuido el origen de la tora los eruditos siguen debatiendo sobre cuándo se escribió la tora pero la mayoría de las veces se cree que se grabó durante el cautiverio de babilonia que tuvo lugar entre los siglos 6 y 7 antes de cristo el cautiverio babilónico fue una época de la historia judía en la que el pueblo de judá fue tomado por el imperio neobabilónico y mantenido cautivo en babilonia el infame rey nabucodonosor había obligado a jerusalén a una posición subordinada exigiéndoles un tributo cada año al mismo tiempo algunos nobles fueron llevados como cautivos a babilonia hacia el año 597 antes de cristo el templo de jerusalén fue saqueado y más miembros de la nobleza fueron capturados el templo fue saqueado de nuevo en el 587 antes de cristo por nabucodonosor y posteriormente destruido se supone que la tora se grabó durante esta época para que sirviera de texto autorizado mientras el pueblo de judá estaba retenido en babilonia se cree que la tora sustituyó al templo como centro de culto religioso de esta manera los judíos que antes se congregaban en un templo cuando fue destruido comenzaron a reunirse en diferentes partes siempre para estudiar la tora la tora como centro de culto religioso judío la tora desempeña un poderoso papel en la tradición judía está en el centro de todo el culto religioso que requiere la lectura de secciones de la tora en un entorno público con mayor frecuencia en una sinagoga según la leyenda la lectura de la tora en público fue iniciada por extras el escriba en el siglo 6 antes de cristo tras el cautiverio babilónico el propio extras transformó la práctica en un ritual supuestamente el propio extras también impuso la idea de utilizar la tora como foco central del culto religioso tras el cautiverio judío las lecturas de la tora se denominan para allá o porción semanal de la tora y se expresan en sesiones semanales de culto normalmente los sábados o shabbat el día de reposo la parasha se compone de los cinco libros de la tora cada uno de ellos dividido en siete secciones cada una se titula con las primeras palabras de la biblia hebrea escritas en la primera página si te gustaría estudiar este libro el mismo que jesús estudiaba en las sinagogas sígueme en mi canal de telegram aquí he compartido el libro en formato pdf para que lo puedas descargar pero también otros libros que seguro serán de gran interés para ti seguimos ver el libro del génesis ver si significa en un principio y es la primera por de la tora que se lee durante los servicios de oración anuales trata del génesis y de la creación del mundo hasta la llegada de moisés el título de ver si se debe quizás a que dios creó todo desde el principio la historia del principio según la tora es la siguiente la tierra es creada a partir de la oscuridad y el vacío en siete días dios hace existir primero la luz luego el firmamento que dividió las aguas para crear la tierra a continuación dios creó la vegetación los días y los años junto con los cuerpos celestes y finalmente las criaturas vivas en el sexto día dios creó a los seres humanos y les dio poder sobre los animales en el séptimo día dios descansó el ver si continúa describiendo la creación de dios en el edén y el árbol del conocimiento y el papel de adán y eva en el jardín del edén así como la caída el ver si describe además las consecuencias de la caída del edén y las secuelas del pecado en el mundo mediante la descripción de varias narraciones bíblicas se describe la historia de caín y abel el descendiente de caín la mec el gran diluvio y el arca de noé en total hay siete lecturas en la parasha ver si se mod el libro del éxodo la siguiente lectura anual importante de la tora es la parasha llamada se mod el número 13 de la lista de lecturas así como el ver si describe los acontecimientos del libro del génesis el se mod trata explícitamente del libro del éxodo en el que los israelitas sufrieron en egipto el se mod también está dividido en siete secciones se abre con la llegada a egipto de los descendientes de jacob el ascenso de un nuevo faraón los egipcios obligando a los israelitas a ser esclavos el nuevo faraón exige la muerte de todos los hijos varones de las mujeres hebreas en medio de la cual nace moisés descubierto a las orillas del nilo y posteriormente adoptado por la hija del faraón el resto del chemo sigue dictando la historia de moisés y su huida a la vida de pastor fue durante su vida de pastor casado con una mujer llamada séfora cuando dios habló a moisés desde la zarza ardiente y le ordenó que rescatar a los israelitas en egipto con la vara de dios moisés se dirige al faraón a intenta que su pueblo sea liberado pero es rechazado por el faraón que no cree en el poder de dios va y el libro del levítico el va y cra es la tercera parasha significativa va y cra es la vigésimo cuarta porción del ciclo de lectura de la tora y dicta el libro del levítico el tercer libro del antiguo testamento y de la tora la historia de moisés continúa a través de los detalles que dios da a moisés sobre las reglas de los sacrificios y los banquetes dios describe que los animales apropiados para ser quemados son toros carneros cabras tórtolas y palomas mientras que las ofrendas de bienestar podían ser vacas ovejas o cabras todas las cuales debían quemarse en un altar de madera también se describen las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa las primeras en los casos en que el pecador hacía algo impuro o indigno de confianza mientras que las segundas se reservaban para los que se olvidaban de hacer algo sagrado la parasha va y cara aclara los propósitos del sacrificio y los tipos de sacrificio permitidos en la tradición judía de mi bar el libro de los números la siguiente para allá que hay que destacar al hablar de la torá es el bemid bar que procede del libro de los números de la biblia hebrea es la trigésimo cuarta del ciclo anual de la lectura de la torá y trata específicamente de los deberes de los sacerdotes además de continuar la historia de moisés el bemid bar digna el papel de los sacerdotes y el censo a través de la vida de moisés en primer lugar el bemid bar describe la realización por parte de moisés del primer censo de los hombres israelitas anotando de forma distintiva los hombres que podían luchar en un ejército esa lista se divide para mostrar el número de hombres de cada una de las 12 tribus los levitas en particular no fueron incluidos en el censo por instrucciones de dios ya que en su lugar se les encomendó la responsabilidad del tabernáculo o la tienda de reunión debido a sus deberes educativos y políticos para con los israelitas estaban exentos del censo de barín el libro del deuteronomio la última parasha que hay que describir es el de bar en la cuadragésima cuarta de las lecturas anuales de la torá y que dicta el libro del deuteronomio esta sección de las lecturas de la torá relata el movimiento de moisés y los israelitas desde egipto y sus acciones posteriores durante este tiempo moisés ordena que se elijan líderes de entre las tribus para que se ocupen de los problemas o las disputas internas que puedan surgir los israelitas se trasladan a la tierra de cadés por orden de dios y finalmente continúan hasta el jordán donde moisés designa las fronteras de la tierra para su asentamiento a lo largo de su viaje que duró décadas los israelitas encontraron conflictos con los amorreos y el pueblo de basán al final de su viaje tres de las tribus encontraron tierra para asentarse en el lado oriental del río jordán la torá en el judaísmo el cristianismo y el islam aunque la torá puede leerse durante todo el año la lectura anual de la torá en su orden particular es importante dentro de la comunidad judía la finalización de estas cinco lecturas es significativa en la expresión religiosa y se celebra cada año durante una fiesta judía de simsa torá que significa el regocijo de la ley aunque la torá es lo más importante para los seguidores del judaísmo también desempeña un papel en otras religiones la biblia cristiana es una copia del antiguo testamento de la torá aunque la versión registrada en la fe cristiana no es exactamente la misma que la escrita en hebreo en el islam la torá se denomina taura y se cree que fue enviada por dios ala a moisés musa y por tanto a los pueblos del mundo curiosamente en el islam la torá se menciona un número importante de veces como un órgano con el que gobernaban al pueblo tanto en asuntos legales como en asuntos religiosos la torá es más conocida por su papel en la cultura judía y a menudo se considera erróneamente que son sólo cinco primeros libros de la biblia cristiana en realidad el texto es mucho más rico que eso y debería valorarse adecuadamente por su religiosidad una lectura del antiguo testamento no equivale a una lectura de la torá y la amplitud de las pruebas y tribulaciones de los israelitas contenidas en los libros de la torá es profunda cualquier erudito lingüista puede defender lo mucho que se pierde en la traducción de un texto a otra lengua y lo mismo puede decirse sin duda de la traducción del texto hebreo a latín al griego antiguo o a cualquier otra lengua para comprender mejor la monumentalidad de la torá se recomienda encarecidamente que se intente leerla personalmente yo soy el documentalista y esto fue la torá el libro que jesús leía y estudiaba en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el concepto de una trinidad o naturaleza triádica de lo divino forma parte de nuestra psique desde hace miles de años y ha aparecido en relatos de la creación mitos escritos religiosos y textos sagrados de todo el mundo sin embargo hasta el día de hoy siempre se piensa que la trinidad tiene su origen en el catolicismo romano sobre todo en el concilio de nicea del año 325 el primer concilio ecuménico de obispos cristianos en el que se decidió el consenso de creencias para toda la cristiandad incluida la trinidad como la triple naturaleza de la persona de dios sin embargo las referencias a la trinidad o algo parecido aparecen en muchas religiones mayores y menores los primeros conceptos cristianos de la trinidad se moldearon a partir de la terminología judaica para la descripción de un dios sin género posteriormente masculinizada por los cristianos y yo soy el documentalista y esto es es el número perfecto la trinidad de dios en las religiones desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas también y descubrí en medio de la perdida existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista en el ciclo 9 después de cristo el filósofo celta erigena desafió la visión de la trinidad de agustín más bien antropomórfica de tres personas en un dios con su visión mucho más filosófica de dios como nada y todo la dirección de la iglesia cristiana luchó por mantener el control de la doctrina que presentaría al público incluida una interpretación comprensible de la trinidad como las personas de dios a pesar de la resistencia de quienes no eran capaces de ver a dios como ninguna estructura o personaje esta lucha continúa hoy en día en las iglesias donde el concepto de la trinidad presenta una vaga comprensión de quién es dios y por qué debe tener tres caras diferentes la trinidad ha seguido siendo uno de los misterios sagrados más elusivos en el cuerpo del cristianismo y uno que suscita debate en el catolicismo incluso hoy en día ya que los feligreses modernos buscan una comprensión más fundamental de por qué la persona de dios es triple y no singular pero lo contiene todo todo es uno uno es todo la trinidad en las religiones globales curiosamente el judaísmo rechazaría la trinidad basándose en su creencia de que otorgar a jesús la divinidad era una blasfemia para los judíos jesús era un hombre no una persona divina o un aspecto de dios las trinidades también aparecen en las tradiciones orientales las traducciones modernas del tao te ching 1996 la cábala esencial 1995 el vagabat quita 1986 y el libro tibetano de los muertos 1994 sirven para proporcionar una visión inusual de cómo se ve y se entiende este concepto de una naturaleza triple de la realidad y nuestro papel en ella las tradiciones orientales eliminan el aspecto de una divinidad o figura divina descrita por la trinidad en el libro tibetano de los muertos los tres cuerpos de la budeidad presentan niveles triádicos de existencia una persona es responsable de sí misma en los tres niveles cuando se alcanza la budeidad la triada se convierte en los tres cuerpos de buda el cuerpo ordinario se convierte en el cuerpo de emanación la palabra en el cuerpo beatífico y la mente en el cuerpo de la verdad los tres cuerpos de buda se correlacionan con el cuerpo la mente y el espíritu y podríamos llegar a decir con el concepto del padre como dios el hijo como persona y el espíritu santo como el proceso por el que una persona se convierte en uno con dios y también sugerir una explicación más unificada y orientada al proceso para la trinidad incluso vemos paralelos en el tao de ching en las tres joyas o tres tesoros de buda el dharma ley o acción y la sangha comunidad los jainistas reconocen la trinidad de samyang darsana visión correcta samyang nana conocimiento correcto y samyang karitra conducta correcta en el vaga quita está la triple naturaleza del ser tal y como se la contó a arjuna el dios hindú krishna y en la cábala la rama mística del judaísmo encontramos conceptos similares sobre el aliento sagrado como necesario para la unión con la divinidad y las tres emanaciones originales del insof todo lo que es la nada la sabiduría y el entendimiento estas tres emanaciones son la base sobre la que se formó toda la demás existencia en el árbol de la vida y cuya esencia se instó a los seguidores a no intentar comprender nunca tal vez la vaga naturaleza de la santa trinidad católica sea algo que los seguidores tampoco deben comprender al menos no a nivel consciente el monje budista vietnamita tis nad en buda vivo cristo vivo 1995 compara los conceptos occidental y oriental de la trinidad tras reunirse con el clero cristiano comentó le dije al sacerdote que sentía que todos nosotros tenemos la semilla del espíritu santo en nosotros la capacidad de sanar transformar y amar cuando tocamos esa semilla somos capaces de tocar a dios padre y a dios hijo presenta poderosamente la idea de la trinidad como el proceso de conocimiento directo de lo divino que trasciende todas las etiquetas y nombres religiosos afirma que la forma más segura de acercarse al espíritu santo es a través del concepto de atención plena y que alguien animado por la energía del espíritu santo es el hijo del hombre y el hijo de dios un concepto que no es ajeno a los budistas que están familiarizados con la naturaleza de la no dualidad la trinidad budista como la llama en de buda dharma y sangria presenta la trinidad como accesible a todos los seguidores muchas iglesias católicas siguen utilizando el espíritu santo como una herramienta para mantenerlo sobre las cabezas de sus seguidores como un espectro amenazador que escoge y elige sobre quién va a descender el catolicismo separa a los creyentes de la divinidad mientras que los conceptos orientales unifican a los creyentes con el propio aliento de vida y presentan una trinidad más centrada en el proceso y no en la persona el budismo enseña a los creyentes que el espíritu está disponible para todos que todos estamos infundidos con el poder del aliento sagrado 3 el número perfecto el número 3 se considera el número perfecto el unificador de las dualidades los cabalistas se refieren al número 3 como el número de la integración los seres humanos tienen una naturaleza triple cuerpo mente y espíritu tal vez nuestros antiguos antepasados comprendieron la naturaleza trina de la existencia en el nivel más profundo del subconsciente que luego se tradujo en símbolos y arquetipos que se encuentran en nuestras historias de origen mitos y textos religiosos quizá la propia trinidad no sea más que un símbolo del proceso de creación en sí y no la persona real de lo divino razón por la que ha seguido causando tanta frustración y debate en la iglesia católica en pocas palabras están buscando a dios en los lugares equivocados si consideramos la trinidad como un proceso de unión con el todo entonces tal vez dios padre sea el creador el hijo sea la creación y el espíritu santo sea el aliento sagrado que da vida a la manifestación física es decir el proceso de creación creador que crea la creación padre espíritu santo hijo y como se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino nosotros mismos somos trinidades que caminan y hablan creadores que creamos la creación y yo soy el documentalista y esto fue 3 el número perfecto el simbolismo de la trinidad en las religiones del mundo solo uno de nosotros puede ser inteligente verdad no no podemos de hecho todos tenemos diferentes tipos de inteligencia algunos son muy buenos leyendo y escribiendo otros son lógicos y destacan en las matemáticas mientras que otros tienen un don para el pensamiento creativo y la resolución de problemas la inteligencia tiene muchas formas de hecho hay varios tipos de inteligencia que los investigadores han descubierto a lo largo de los años dependiendo de tus puntos fuertes e interesantes puedes destacar en un tipo más que en otro por eso el día de hoy he traído para ustedes cuatro tipos de inteligencia averigüemos cuál prefieres tú qué es la inteligencia para comprender los distintos tipos de inteligencia primero tenemos que entender la definición general de inteligencia mucha gente cree que la inteligencia es la capacidad de aprender y comprender nueva información aunque esto es correcto en parte es importante tener en cuenta que la inteligencia es algo más que ser listo también incluye la inteligencia social la inteligencia emocional e incluso la capacidad creativa de una persona y todas esas inteligencia poseen ramificaciones en resumen la inteligencia es tu capacidad para prosperar y tener éxito en la vida número 1 inteligencia de razonamiento verbal el razonamiento verbal es tu capacidad para utilizar y comprender el lenguaje si eres bueno en el razonamiento verbal es probable que seas bueno en la lectura y la escritura este tipo de inteligencia es importante porque es la forma en que entendemos nuestro mundo nos comunicamos con los demás y descubrimos nueva información el razonamiento verbal puede ser el primer tipo de inteligencia que observamos cuando somos niños a menudo es el primer tipo de inteligencia que utilizamos cuando aprendemos a hablar leer y escribir por eso mucha gente asocia el razonamiento verbal con la capacidad de leer a una edad temprana no obstante también es importante señalar que no todos los tipos de inteligencia son evidentes en la primera infancia de hecho algunos tipos de inteligencia pueden pasar desapercibidos durante años e incluso hay algunos tipos de inteligencia que aún no hemos descubierto el razonamiento verbal es especialmente importante en el mundo tecnológico actual desde las búsquedas en internet hasta los mensajes de texto el razonamiento verbal es una parte integral de nuestras vidas inteligencia de razonamiento lógico el razonamiento lógico es la capacidad de utilizar la lógica e identificar patrones las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen ser muy buenas resolviendo problemas y conectando ideas el razonamiento lógico también se conoce como pensamiento crítico esto se debe a que el pensamiento crítico suele implicar el uso de la lógica para identificar patrones y resolver problemas si destacas en el razonamiento lógico es probable que seas bueno en matemáticas ciencias y filosofía también es probable que seas bueno en la resolución de problemas y en la toma de decisiones el razonamiento lógico es especialmente importante en el mundo actual en muchos sentidos nuestras vidas son más complejas que nunca desde las finanzas hasta las relaciones y la educación hay un sinfín de información que tenemos que procesar para tomar las mejores decisiones las personas que destacan en el razonamiento lógico son capaces de dar sentido a esta información y tomar las mejores decisiones posibles inteligencia de razonamiento espacial el razonamiento espacial es la capacidad de visualizar las cosas y ver patrones en las imágenes las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener un don para las matemáticas y la ciencia estos individuos también son muy buenos resolviendo problemas e imaginándose a sí mismos en situaciones nuevas el razonamiento espacial es especialmente importante en campos como la ingeniería y la arquitectura de hecho estos campos suelen incluir pruebas para determinar su capacidad de razonamiento espacial el razonamiento espacial también es importante en la vida moderna desde conducir hasta utilizar una aplicación de mapas el razonamiento espacial es algo que hacemos todos los días si destacas en el razonamiento espacial puedes disfrutar de carreras como la arquitectura la ingeniería algún deporte o el pilotaje inteligencia de coordinación del movimiento corporal la coordinación del movimiento corporal es tu capacidad para utilizar tu cuerpo y controlar tus movimientos las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen ser muy atléticas y sobresalen en los deportes principalmente la coordinación del movimiento corporal es especialmente importante en los deportes y en las actividades atléticas pero también en ciertos trabajos si destacas en la coordinación de los movimientos corporales puede que te gusten carreras como la danza los deportes o incluso la interpretación también puedes disfrutar de aficiones como las artes marciales en el mundo actual la coordinación de los movimientos corporales es especialmente importante para los niños los niños que destacan en este tipo de inteligencia suelen disfrutar de las actividades físicas conclusión con esto concluye nuestra visión general de los distintos tipos de inteligencia recuerda que no hay un tipo de inteligencia correcto o incorrecto cada persona es única en cuanto a sus puntos fuertes e intereses cuando conozcas tus puntos fuertes podrás utilizarlos para encontrar lo que te gusta y lo que se te da bien cuando sepas lo que te gusta podrás encontrar una carrera que se adapte perfectamente a ti recuerda que no tienes que destacar en ningún tipo de inteligencia aunque hay personas que son especialmente buenas en un tipo de ellas la mayoría de la gente destaca en varios tipos cuando encuentres lo que te gusta puedes utilizar tus puntos fuertes e intereses para destacar en ese campo así es que no te frustres ni te preocupes si crees que no posees algún tipo de inteligencia que te gustaría tener porque lo cierto es que podrías tener un don muy interesante y sobre todo que no se ha descubierto yo soy el documentalista y esto fue cuatro tipos de inteligencia cuál prefieres tú déjamelo en los comentarios gracias y hasta la próxima el arcángel gabriel es uno de los tres arcángeles mencionados en la biblia en ella sólo se registran cuatro apariciones él es el ángel de la encarnación de la consolación y el mensajero de los eones de luz y así en la tradición cristiana gabriel es siempre el ángel de la misericordia al mismo tiempo incluso en la biblia gabriel es de acuerdo con su nombre el ángel del poder de dios y vale la pena observar la frecuencia con la que aparecen palabras como grande poder potencia y fuerza en los pasajes mencionados los judíos lo consideran como el ángel del juicio así atribuyen a gabriel la destrucción de sodoma y el ejército de sennacherib aunque también lo consideran como el ángel que enterró a moisés y como el hombre encargado de marcar la cifra tough en la frente de los elegidos en la literatura judía posterior se consideraba que los nombres de los ángeles tenían una eficacia peculiar y el museo británico posee algunos cuencos mágicos inscritos con encantamientos hebreos arameos y siríacos en los que aparecen los nombres de miguel rafael y gabriel estos cuencos se encontraron en y la el lugar de babilonia y constituyen una interesante reliquia del cautiverio judío gabriel es el ángel a quien dios envió con nada el primer humano en las aguas del jordán para predicar la buena noticia del arrepentimiento diciéndole el señor dios te perdona tus pecados también fue gabriel quien dio la buena noticia a abraham diciéndole dios te ha concedido un hijo en tu vejez y su descendencia es muy numerosa pues nada es imposible para dios es gabriel el ángel que dios envió a la virgen maría para decirle he aquí que concebirás un hijo y lo llamarás jesús generalmente se denomina a gabriel solo como un arcángel pero la expresión utilizada por san rafael yo soy el ángel rafael uno de los siete que están delante del señor y las propias palabras de gabriel yo soy gabriel que estoy delante de dios han llevado a algunos a pensar que estos ángeles deben pertenecer al rango más alto pero esto se explica generalmente como refiriéndose a su rango como el más alto de los mensajeros de dios y no como situándolos entre los serafines y querubines gabriel también significa dios es mi fuerza gabriel es señalado con mayor frecuencia como el mensajero de la anunciación donde informa a maría del inminente nacimiento de cristo otro nacimiento notable que presidió gabriel fue el de juan el bautista cuando gabriel acudió a sacarías y le habló de su hijo venidero dentro de todas las leyendas sobre nacimientos se cuenta que gabriel ha sido acreditado como el ángel que selecciona las almas del cielo para que nazcan en el mundo material y pasa los nueve meses en los que el niño se está desarrollando informando a la nueva persona de lo que necesitará saber en la tierra para luego silenciarlo antes de nacer presionando con su dedo sobre los labios del niño produciendo así la hendidura bajo la nariz de la persona se describe a gabriel como poseedor de 140 pares de alas y es el gobernador del edén y el gobernante de los querubines se dice que gabriel es a quien dios ha designado sobre 24 miriadas de ángeles existe un manuscrito que fue copiado en el año 892 después de cristo por juan el salmista y dedicado al monasterio del arcángel miguel llamado la investidura del arcángel gabriel en donde se cuenta una historia asombrosa acerca de los 12 apóstoles preguntando a jesús sobre los ángeles jesús les concede poder ver a los ángeles en persona y además ordena a los ángeles responder todas las dudas el salvador se dirigió de nuevo a gabriel y le dijo mi estimado mensajero revela tus poderes y el resto de tus maravillas para que mis apóstoles elegidos puedan verlos y proclamarlos por todo el mundo y para que todos los que oigan hablar de ellos los guarden y se salven del juez gabriel respondió mi señor eres tú quien conoce todas las cosas desde el principio antes de que sucedan sin embargo en la medida en que me has ordenado diré las palabras que has puesto en mi boca tú y tu buen padre pues señor mío yo soy el que va a los mártires y los consuela en todas sus aflicciones diciéndoles resiste lucha bien yo también soy el que recibe sus almas y canto con ellos y todas las filas de los ángeles hasta el tabernáculo del padre yo también mi señor soy el que fue así bla la virgen la profetisa civil a la hermana de enoc el escriba de la justicia la abrazé y la rescate de la mano del sucio diablo cuando quiso hacerle cosas sucias ahora bien pedro el gran apóstol escúchame yo gabriel para que pueda hablar contigo tú y tus hermanos apóstoles cuando salgáis al mundo a predicar a las naciones todo lo que habéis presenciado decidles así dijo el arcángel gabriel el mensajero de la vida luchad bien pueblo sed caritativos con los pobres para que dios sea también caritativo con vosotros el día de vuestra necesaria agonía y os salve de los poderes de las tinieblas que persiguen las almas de los impíos por tanto luchad por vosotros mismos mientras estéis en el mundo antes de que la agonía de la muerte os alcance y os arrepintáis y digáis por qué no nos ayudamos a nosotros mismos mientras aún estábamos en la tierra quien reciba un extranjero en mi nombre en nombre de gabriel o alimente al hambriento o debe beber al sediento o vista al desnudo le vestiré con mi manto glorioso hasta que sea recibido en la presencia de dios y lo adore yo pediré en su favor ante el verdadero juez y él le pagará su salario mil veces y en cuanto a aquel que copia el libro de mi investidura pediré a dios en su nombre en particular y dios borrará el registro de todos sus pecados y escribirá su nombre en el libro de la vida si te gustaría darle un vistazo a este hermoso libro he dejado una copia en pdf en mi canal de telegram únete y descarga este y muchos otros libros más continuamos gabriel es el ángel que se sienta a la izquierda de dios se le suele mostrar como una figura majestuosa ricamente vestida a veces con una corona y portando un cetro su mano derecha suele estar extendida en señal de saludo gabriel significa también el ángel de la revelación el vigilante del sur dios es mi fuerza el ángel de la anunciación el ángel de la resurrección y el héroe de dios está asociado al elemento agua gabriel gobierna el día lunes y la luna se encuentra en el árbol de la vida sefirá 9 y eso su metal alquímico es la plata y su color es el verde mar el emblema de gabriel es el lirio que simboliza la concepción y es gabriel quien instruye a las almas durante los nueve meses anteriores a su entrada en el mundo en muchos escritos religiosos gabriel ha aparecido como mensajero y repartidor a la humanidad de acontecimientos benditos mahoma afirmó que gabriel y bril en islámico fue quien le dictó el corán en las creencias cristianas gabriel fue el ángel que se apareció a maría para informarle de que concebiría y daría luz a jesús podemos acudir al arcángel gabriel cuando necesitamos orientación en nuestra vida espiritual revelaciones de algún plan y propósitos de vida liberación de la alegría la felicidad y la plenitud disolución del desánimo ayuda a establecer la disciplina y el orden en el día a día y yo soy el documentalista y esto fue ángeles de la guarda gabriel la fuerza de dios no sí no no Gracias.